La empresa Gane Buenaventura, donde sí paga apostar, informa que a partir de hoy hasta Nueva Orden no serán apuestas con el sorteo del Samán. Esto por una directriz adoptada por la compañía ante falta de dos criterios en materia de calidad. También se refirió al tema que originó algunas conformidades entre la población, que tiene que ver con los números bloqueados. La empresa Gane Buenaventura Hidagua informó que el sorteo del Samán quedó suspendido desde el 2 de diciembre y hasta Nueva Orden, teniendo en cuenta algunas situaciones internas que no representan confiabilidad. El juego Samán está deshabilitado dado que ha sido un sorteo a lo cual nosotros desde un análisis gerencial y de auditoría interna hemos encontrado que no estamos tan confiados en lo que realizan allá en el Cauca con el tema de Samán y los resultados. Por ende hemos decidido no correr riesgos y hemos deshabilitado ese sorteo para que la gente lo juegue. Igual tenemos todos los demás sorteos, Cafeterito, Chontico y Paisita, que son unos sorteos que son muy buenos. También se refirió a cambios en el Super Astro que no responden a Gane Buenaventura, sino que son direccionados por sus creadores. Se ha hecho un cambio que es de carácter netamente administrativo desde la ciudad de Bogotá, que es donde están sus propietarios, y se está transando por otra red, pero eso no genera ningún impacto en nosotros, solamente que en el valor de la apuesta, ahora todos los clientes para que iban a jugar Astro con signos, deberán jugarlo de 500 pesos en adelante. Es decir, cada número que apuesten deberá ser mayor a 500 pesos. Son políticas que establecen no apuestas unidas ni gane, sino que establece directamente el productor de ese juego que se encuentra en la ciudad de Bogotá. La empresa recordó que no hay números vetados, pero el sistema sí hace bloqueos de números por seguridad. De acuerdo a lo exigido por la ley. Asimismo tenemos que generar un límite para los números. Sabemos que hay números de mucha predilección, 321, bueno, etc. Hay muchos números y esos números tienen un valor máximo de apuesta. Cuando ese valor máximo de apuesta llega a su tope, pues el número en el sistema no le va a aparecer a quien te para que lo siga jugando, porque hasta allí la empresa estará en capacidad de poder pagar premios para ese número. Ese número está habilitado para todos y cada uno de los sorteos, igual también para las loterías. Entonces, digamos como sugerencia, se puede hacer que los clientes que van a jugar un número de su predilección sepan que es uno de los más jugados, pues no se queden solamente en el sorteo de las loterías, sino que busquen otro sorteo de otras loterías donde puede estar seguramente abierto para que lo puedan jugar. Para sus preguntas, quejas, reclamos y sugerencias, comuníquese con la Oficina de Servicio al Cliente, PBX 2978 974. La Universidad del Pacífico tiene abiertas las inscripciones hasta el 6 de diciembre de 2013 en los siguientes programas académicos. Para más información ingrese a la página web de la Universidad www.unipacifico.edu.co Enlace inscripciones 2014-1 Escriba al correo electrónico info arroba unipacifico punto edu punto co O comuníquese al teléfono 24 055 55 extensión 2041 Inscripciones abiertas hasta el 6 de diciembre de 2013 ¡Inscríbete ya!